Vamos a preparar una ensalada de pasta Vamos a necesitar Bolito en aceite de oliva Nueces Sal Pasta Puede ser la pasta que os guste Yo suelo hacer lacitos O margaritas así de colores Pero soy la que os apetezca Olivas rellenas verdes Aceite de oliva Vinagre, en este caso es de Módena pero puede ser cualquier vinagre Pimiento rojo Maíz dulce Tomates Olivas negras Y queso Lo primero ponemos al fuego una cazuela con abundante agua Le hemos añadido una cucharada sopera de sal Y un poquito de aceite Cuando hierva a borbotones añadiremos la pasta Ya tenemos el agua hirviendo a borbotones y ahora le añadimos la pasta Y la removeremos con una cuchara para que no se pegue La tendremos cociendo hasta que esté a nuestro gusto blandica pero por dentro un poquito al dente Que quede un poquitito tiesa No tiene que estar súper súper cocida Entonces ahora simplemente a esperar Mientras se nos cuece la pasta en un recipiente Hemos cortado a cuadraditos todas las verduras El queso El pimiento rojo El tomate Hemos troceado las nueces Hemos puesto toda la latita de maíz dulce Las olivas negras El bonito en aceite El queso Yo he puesto queso semicurado Pero podéis poner queso fresco El queso que os apetezca Y añadirle los ingredientes que os gusten A mi con estos ingredientes me gusta muchísimo Ahora ya solo nos quedaría pues refrescar la pasta una vez que esté cocida Y añadírsela a estos ingredientes Ahora los mezclaremos bien y esperaremos a que esté la pasta cocida He sacado uno de los lacitos de la pasta Lo he probado y como está a mi gusto del andico Y creo que ya está bien Pues ahora ya lo voy a escurrir Y voy a pasar la pasta por debajo del grifo con agua fría Para refrescarla y quitarle el almidón Lo pasamos así por el grifo con agua fría Y con ello cortamos la cocción Y conseguimos que la pasta se nos quede más sueltecica Ahora ya una vez escurrida La vamos a añadir a nuestra fuente con el resto de ingredientes Ya hemos añadido la pasta Y ahora entremezclaremos bien todo Le añadiremos también El aceite que tenía el bonito en la lata Porque es aceite de oliva y le da un sabor muy rico Entonces este aceite se lo vamos a añadir Una vez que tenemos bien entremezclados todos los ingredientes La vamos a meter a la nevera para que se enfríe bien Para que esté bien fresquita Y ya solo nos quedará añadirle la vinagreta Es decir, una mezcla de tres partes de aceite de oliva Una parte de vinagre y la sal que creamos conveniente En un vasito hemos puesto tres partes de aceite y una de vinagre Como es de Módena es de color casi negro Pero resulta un poquito más suave que el vinagre de vino Hemos añadido también sal Y ahora esto con un tenedor lo vamos a batir un poco Y se lo añadiremos a nuestra ensalada Entremezclaremos bien Y ya solo nos quedará servir Es una ensalada riquísima Con una gran cantidad de vitaminas y de nutrientes Y además muy fresquita para el verano Esta sería una buena ración de ensalada Veis que cantidad de colorines Y de verdad que es que está riquísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!